No lo siento nada ¡Pura vida amigo! ¡Pura vida hermano! Esto es doble man Yo Basement Records bitch Listo Ya saqué la camarita ¿A dónde fue? Al baño Sí, también fui al baño ¿Te regalaron un cupón? No creo, yo no sabía A ganarse un auto Bueno, o sea Yo creo que esa vaina no pasa Nunca se usa en la vida ¿De qué ganas un auto? De que se ganó un carro echando 10 rojos de gas ¿Con 10 rojos se llenó? No, con 20 ¿Se vas a querer? Es que... ¿Se vas a querer? ¿O se lo echó al perro? ¿Se lo echó al perro? ¿Cómo es? ¿Vas a querer o se lo echó al perro? Ahí cuando echas con una chica Que se hace en el robal ¿Se vas a querer o se lo echó al perro? ¿Y se lo dices así? Bueno, bueno No me da mal Bueno, estamos aquí En la catarata del Pabón En el río del Pabón El río del Pabón ¿Es para allá? Es para allá Se ve interesante No te vayas a perder No, no, no Los espero No te vayas a perder No te vayas a perder Vamos a salir Vamos, vamos, vamos Lánzate ya que te llevo la cámara 1, 2, 3 Es más difícil Dar la vuelta weón, tírate No, no va a saltar No, no salta No, yo tampoco Le apuesto 20 pesos Y ahí estoy yo Después de media hora de estar parado ahí arriba Y hacer el ridículo, lo hice Bien, Alec Ya, claro Oye, pero ¿qué opinas de mi salto? Yo si tengo que hacer una escala luna al día de clavado mal Como un 5 ya tratándote bien weón Te digo que yo estaba pensando en que me empujara Si me hubieras ayudado bastante Te tardaste, no hiciste maroma Bueno, pues por fin llegamos a la cola de la ballena Ha sido un viaje un poco largo Un poco difícil de llegar Pero por fin llegamos Chequen, de este lado hay playa De este otro lado también Y esto que ven acá Pues es la cola de la ballena No nadar Y no alimentarlos Y pues bueno Ellos Están nadando Y Los van a alimentar Que Pinche miedo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.